Y a Tetemita está dedicado con mucho cariño a Amelia, una amiga del Reino Unido Espero que sea aclarado Vamos a adelantar un poquito porque esta... Ahí va, a ver, vamos Me va a gustar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!